Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora la información de los espectáculos con Natalia Garduño-Nati, cuéntanoslo todo. Horacio, te lo cuento todititito, fíjense que la cantante Katy Perry pensó en quitarse la vida así como lo oye justo cuando se separó de su ex marido Russell Brand. Dicen que el dolor era tanto, pero tanto, que le pasó la idea de suicidarse y así lo confesó y dijo que hubo intenciones de hacerlo, pero jamás se concretaron para que su familia y su fortuna no se pusieran en mal. Y fíjense que el dolor de su divorcio es lo más fuerte que ha vivido la californiana, pero bueno, ahí estamos viendo las imágenes con Russell Brand. La verdad es que ella es una muchachita muy guapetona, no necesita andar con un hombre tan feo como Russell Brand, se puede conseguir al que se le dé la gana, pero tiene un mal tino para escoger hombres que qué bárbara, solo ella. Pero buenas canciones, cómo no.